Las nuevas tecnologías y el patrimonio histórico y arqueológico de hace 2.500 años se fundían este domingo en el Castro Betón de Llecada de Yeltes con motivo de la celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio y que promueve la Junta de Castilla y León. Desde primeras horas de la mañana el público pudo presenciar carreras de drones con pilotos profesionales participar en un taller de formación para aprender a manejar drones o volar sus propios aparatos sobre uno de los monumentos pre-romanos más importantes de Europa. Entre público asistente cabe señalar la presencia del diputado provincial de Ciudadanos Manuel Hernández quien estuvo acompañado de la alcaldesa del municipio Lara Fraile. Estas actividades se enclavan en el proyecto Territorio y Patrimonio del programa Interreg España-Portugal 2014-2020. Este proyecto transfronterizo tiene entre sus actividades la denominada Lusitanos y Betones en la que se incluye como una de las acciones sustanciales la difusión del patrimonio. Además se intenta promover la incorporación de las nuevas tecnologías entre otros factores que incluyen en la pervivencia y vitalidad de este patrimonio. Datado en el siglo V a.C. el Castro Betón de Llecada de Yeltes es un auténtico viaje a la época de este pueblo inminentemente ganadero y con costumbres próximas a la cultura celta. En el Castro de Yecla de Yeltes se pueden observar infinidad de inculturas, petroglifos, grabados sobre piedra siendo los más comunes caballos y barracos. Este asentamiento se mantuvo activo hasta la época medieval, de ahí que puedan observarse tumbas antropomorfas y estelas funerarias romanas, aunque sin duda es la zona de piedras hincadas y su muralla con sus puertas diseñadas para la defensa de la fortaleza lo que ofrece la auténtica dimensión de la importancia que en el pasado tuvo este asentamiento hasta su abandono en el siglo XII. Además de los importantes restos arqueológicos que pueden verse en el Castro, otro lugar ineludible para su visita es el aula arqueológica que preside la plaza del municipio, convertida hoy en museo y en el que se pueden encontrar importantes restos que se trasladan al visitante 2.500 años atrás. Uno de los elementos que más llama la atención es un gran berraco realizado en granito, símbolo del pueblo Betón. En este espacio museístico se ofrece también una maqueta del complejo arquitectónico del Castro que facilita al observador admirar la obra en su conjunto, además de restos óseos de antiguos pobladores, estelas funerarias y piezas de cerámica, objetos y herramientas de los que se sirvieron los betones durante varios siglos en este espacio mágico a orillas del Huebra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!